Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Andrea Cerona Costa, con quien estaremos conversando cómo aprovechar bichos en zonas de propiedad federal. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se une a nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Hola, Andrea. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? También bien. Qué bueno que gracias por estar esta tarde con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya para dar inicio a esta charla interesante, te voy a ir presentando y a mí lo que se va uniendo más gente. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación Nacional Autónoma de México. Eres especialista en Economía Ambiental y Ecológica, también por la NAM. Y actualmente eres evaluadora técnica para el aprovechamiento en vida libre de la Dirección General de Vida Silvestre en Semanmato. Así es. Bueno, Andrea, pues antes de que vayamos al tema de hoy, cómo aprovechar los bichos, cuéntanos un poco de tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología. ¿Qué te motivó? Bueno, pues como a muchos colegas que he escuchado, empecé desde niña. Desde niña me llamaban la atención todos los bichos, como así le digo de cariño a los animales, a hongos, plantas, etcétera, ¿no? O sea, desde chiquita iba a campo con mi familia y ahí me veías buscando lagartijas, ranas, en el departamento donde antes vivía. Teníamos un falso pino y caían las piñitas, entonces todo el tiempo estaba colectando y bueno, siempre me encantó. Y en secundaria dije, voy a estudiar biología. Y les dije a mis papás, bueno, pues allá tú, ¿no? Dijeron, vamos a esperar a que crezca un poquito, a ver qué tal. Y pues ya pasó la prepa y fue eso. O sea, siempre me gustó todo lo que tiene vida, más los mamíferos. Y así fue como empecé la carrera. O sea, desde pequeña dijiste, lo mío es la biología y eso fue. Así es. Para desgracia de mis padres. No querían eso. Pues siempre me preguntaban de, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar, no? ¿Qué hace un biólogo? Y yo les decía, pues hace muchas cosas. ¿Pero qué en específico? Pues muchas cosas. Pero pues no, no quise dejar mi pasión. Y bueno, eso es importante. Bueno, y José, pues tú tuviste la gran oportunidad de que pues eres egresada de la Facultad de Ciencias, de la Reina. Así es. Entonces, cuéntanos cómo fue su experiencia de ser estudiante de Biología en la Facultad. Pues, empezando, empezando, el primer semestre, no recuerdo qué profesor, de qué materia. Fue, ah, pues todo lo que han aprendido desde chiquititos hasta ahora, prepárense para olvidarlo. Porque van a volver a aprender. Fue así de, no, bueno, o sea, estamos mal en todo lo que hemos aprendido. Pero no, más bien con el tiempo me di cuenta que se refería más a la forma de aprender. Que ahora sí vamos a tener como estrategias de aprendizaje y no solo de memorizar las cosas como lo hacemos en la primaria, en la secundaria. Que en general tenemos ese esquema, ¿no? Entonces, fue mi primera impresión, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo. Pues, de que toda la literatura estaba en inglés. Y yo me acerraba. No, no, no. Todo en español. Y no, pues no. Vi que ese no era, no era el camino. No era opción. Así es. Entonces, fue por ahí que, pues, medio me costó trabajo. Pero, pues, todo. Probé una materia. Que fue matemáticas 2. Híjole, cómo me costó trabajo. Pero, y yo ahí dije, ya, voy a dejar la carrera. Pero, me motivaron a seguir. Dije, bueno, va. Me dijeron, las prácticas de campo valen mucho la pena. A partir de la... Son las mejores. Y... En nada. Ay, qué bueno. Y se te ve como hablas, ¿no? De que te encantó la profesión que elegiste. Y que lo disfrutaste muy bien. Así es. Y creo que como todo. Sí, mucho, mucho. Lo que está en campo, creo que era como que de una de las cosas que más nos gustaba. Así es. Sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno. Y ahora pláticanos un poco, André, de qué trató tu proyecto de investigación de tesis. Bueno, mi proyecto de investigación de tesis, le puse un nombre acá. Ya saben cómo son las tesis, ¿no? Interacciones ecológicas asociadas a la formación de parches de vegetación por Mimosa, Luizona y otras leguminosas en Zapoticlán, Puebla, México. Eso traduciendo es cómo se organiza la comunidad vegetal justamente de zona de Zapoticlán, Puebla, en donde una leguminosa se establece en un espacio vacío, o sea, completamente árido, porque es este matorral jerófilo. Entonces es la única, una de las únicas especies que se pueden establecer y de ahí se empiezan a establecer otras pequeñas como cactáceas que abundan allá, se establecen abajo de su docel. Entonces nuestra pregunta era, bueno, ¿qué onda con esos parchecitos, no? Porque tú vas a campo, vas por las vereditas y ves un parche aquí, un parche allá, o sea, padrísimo, no es como un bosque, ¿no? En donde hay plantas en todos lados. No, aquí sí era un sitio bien establecido. Entonces se trató justamente de ver todas esas interacciones, de que cuando es un parche chiquito, o sea, que tiene muy pocas especies, no se pueden establecer otras leguminosas, o sea, parientes de esta mimosa. Entonces va pasando el tiempo, se van incorporando más especies al parchecito este y ahí es cuando ya podemos ver algunas otras leguminosas. Entonces preguntábamos, bueno, ¿por qué, no? Y un poco de la literatura de con quien estuve, que es el investigador, el doctor Alfonso Valiente Banuet en el Instituto de Ecología de la UNAM, es que veían que están las especies de plantas, ¿no? En el, que salen de la tierra. Y por abajo están conectadas por hongos micorrisógenos. ¿Cómo crees? Entonces, ajá, entre más especies de plantas se establecían ahí, más interacciones con más hongos existían. Entonces, ahí con esos hongos se estaban pasando nutrientes como fósforo, este, ¿cuál era el otro? Nitrógeno, que es muy importante para las plantas y más en ese sitio. Pero también, además de los nutrientes, se pasan patógenos. Entonces, una leguminosa y una cactácea no están muy emparentadas, digamos que están, son, son lejanos. Son como tú y yo que no tenemos ningún, este, ninguna familiaridad, ¿no? Ajá, ninguna relación. Pero, este, así sí se podían establecer porque los patógenos que le afectan a la mimosa, por ejemplo, que era la estrella de ese sitio, no le afectaban a las cactáceas. Pero, si ya se establecía un primo, otra leguminosa, pues ahí sí le estaban pasando los patógenos. Entonces, se mueren. Por eso nosotros no veíamos en los parches que había otras leguminosas. Entonces, básicamente de eso fue mi tesis, como establecer cómo es la dinámica de formación de estos parches, ¿no? Quien llegaba primero y vimos justamente que eran las especies más alejadas filogenéticamente. O sea, los que no son pero para nada parientes. Y eso fue. Qué interesante. Sí, muy bonito. Muy padre. Y el trabajo en campo, padrísimo. Sí, ya me imagino. O sea, entonces solo dieron muestras a alguien que encuentro escribiendo en Puebla. Pero ya, era genial. Sí, sí, sí. Y además que fue dentro del Jardín Botánico Elia Bravo, que es súper bonito. De hecho, hay cabañas ahí. Muy recomendables. Digo, ahorita con el COVID es un poco complicado, pero sí muy recomendable que se queden allá un rato. Porque ver al amanecer o el atardecer allá, súper bonito. Con las montañas y las cactáceas columnares, que las de allá son los famosos tetechos. Y entonces forman unos paisajes padrísimos. Ok, anotado. Para todos ir a conocer. Perfecto. Bueno, este... Y posteriormente, Andre, haces una especialidad. Cuéntanos un poco cuál es esta especialidad que tú tienes, dónde lo hiciste, platicanos un poco. Bueno, se llama especial... Bueno, soy especialista en economía ambiental y ecológica. La hice también en la UNAM, en el Instituto de Economía. Y trata justamente como de empatar tanto la naturaleza con nosotros y toda nuestra cosmovisión social y económica. Porque juntos formamos socioecosistemas. O sea, no nos podemos separar. Y justamente me metí a la especialidad porque... Pues yo salí de la carrera con una visión más de... Ajá, más de, bueno, vamos a investigar que la plantita, que el hongo, que... Bueno, mucho de ecología, pero... ¿Y nosotros qué, no? Y también con esto de la conservación, que me gusta mucho. Yo decía, bueno, ¿cómo podemos empatar eso, no? Porque yo decía, antes de la especialidad, pues es que la gente no respeta y no le interesa, ¿no? Pero en realidad estaba perdiendo de vista el hecho de que hay... Pues tan sencillo como esto, que hay muchísimas personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas. Y entonces, ¿cómo es ese aprovechamiento, no? Entonces, me llamó la atención la especialidad porque tomé un diplomado antes que tenía que ver justamente también con la economía de los recursos naturales. Y dije, suena muy bien, quiero cambiar mi forma de pensar. Y fue ahí cuando ingresé a la especialidad. Y pues sí, muy... Fue muy bonita y conocí a muchísimas personas. Muchos economistas, pero también personas... Ajá, muy diferentes como ingenieros que estaban ahí porque justamente les interesaba mucho el medio ambiente. Entonces, dije... Ah, o sea, ¿cómo no? No somos los biólogos porque justamente como que caes en eso después de la carrera, ¿no? Entonces... Así es, fue muy padre estar inmensa en un ambiente más rico, con unas disciplinas bien diferentes, ¿no? Y pues ya, básicamente de eso. Sí, bueno, y la experiencia y el conocimiento que adquiriste, porque justamente, como dices, se juntaban otras disciplinas, otros colegas, y pues aprendías puntos de vista muy diferentes, pero que al final eran como que llegaran al mismo punto de ir a la conservación, o cómo afectaba, o cómo se involucraban, o sea, la economía, o cómo ir a todo eso. Y eso, un conjunto, ¿no? Mira qué padre. Entonces, recomiendo esas especialidades, ¿no? Muchísimo. O sea, sí te abre muchísimo el panorama de que, pues muchos somos extremistas, ¿no? De no, es que no hay nada que hacer, porque lo que más les importa a las personas, pues es el crecimiento económico. Pues sí, tiene un porqué de ser. Pero, como que es estar transformando tu mente y decir, bueno, pero también, si cuidas el ambiente, lo puedes aprovechar. Y justamente tienes, o sea, es un ganar-ganar. O sea, conservas áreas, tú tienes una, este, un, o sea, te reditúa económicamente, y, pues ya, todos felices, ¿no? La cosa es de que, platicábamos mucho en la especialidad, ¿cómo convences a las personas que tienen realmente injerencia, ¿no? En estas, pues en las políticas públicas, en las grandes transnacionales, que sabemos que son las más contaminantes, y que contribuyen mucho al cambio climático. O sea, era, ustedes prepárense, y, pues, eventualmente podrían estar en un buen puesto e impulsar políticas públicas, que vimos que por ahí es la, la vía para transformar un poquito como la ideología de las personas. O sea, sí era, a veces terminábamos el grupo súper deprimidos de, no, no hay nada que hacer. De que veníamos, no sé, los panoramas, ¿no? De cambio climático, de cuántos grados va a subir en cierto panorama, y era de, no, pues ya, ¿para qué le seguimos, no? Nos vamos a morir. Sí. Entonces los maestros eran, no, o sea, a ver, tranquilos, sabemos que el panorama está bastante feo, pero, pues, justamente el conocimiento te da armas, ¿no? Entonces es como ir viendo por dónde te puedes meter y poner tu granito de arena en las poquitas cosas que puedes hacer. Y justamente, o el título, ¿no?, que pusimos en la charla de cómo aprovechar, ¿no?, estos bichos en zonas federales, que justamente que ahorita tú estás involucrado un poquito más en este tema, que justamente está trabajando en esta semana, cuéntanos, ¿cómo le hacemos que nos queremos aprovechar esta zona? Bueno, primero les quiero como explicar un poquito, porque sinceramente no sé de dónde sea la audiencia, seguramente ha de ser de muchas partes. Entonces, para poder aprovechar Vida Silvestre, tenemos el esquema básico de ahorita, que es la UMA, que son las unidades de manejo para conservación y aprovechamiento de la vida silvestre, en donde tú tienes una zona y las UMAs, justamente, tienen propietario. O sea, tú eres dueño de un terreno, de una parcela, de un vivero, y entonces puedes hacer aprovechamiento con los formatos que nosotros vemos en Semarnar, que justamente es para el aprovechamiento de especies que se distribuyen de manera natural aquí en el territorio nacional, o también se puede hacer aprovechamiento de especies que están bajo alguna categoría de riesgo, que están en la NOM 059, ¿no? Entonces, es muy básico los requisitos, pues nada más tienes que comprobar la posición de este terreno, si va a ser una UMA, un plan de manejo, tu identificación oficial, para que realmente, o sea, comprobar, ¿no?, la identidad. Y, este, ¿qué más? Por ahí se me van algunos más, pero es muy sencillo. La cosa es la infraestructura que tú tienes, que debes de tener, ¿no?, porque puedes tener desde un tipo vivero, en donde tú reproduces especies de cactáceas, en donde tu enfoque es como reproducirlas para venderlas y también para conservar la especie, o como el ejemplo típico que tenemos, que es el aprovechamiento cinegético, que son, pues, antes llamados ranchos cinegéticos, ahora son las UMA, en donde, pues, tenemos tanto especies de aquí de México, y alguna que otra que son especies, este, que no son nativas, ¿no? Pero está la otra parte, que son los predios federales. Y, bueno, preguntarán, bueno, ¿qué onda, no? Bueno, los predios federales es la misma figura, solo que aquí el terreno no tiene propietario. Y, bueno, sabemos que en México todo tiene dueño. Pero, estas partes no tienen dueño porque son cuerpos de agua. Entonces, eso le pertenece a la nación. Entonces, ya sea la costa, partes del océano, cuerpos de agua dulce, en donde se distribuyen especies de aves acuáticas, por ejemplo, patos. Todos esos se van a hacer aprovechamiento en predios federales. Ahí es un poco complicado, y yo cuando entré a Semarnat, no entendía, era de, bueno, sí, o sea, son UMAs. No, no son UMAs. O sea, se rigen bajo el mismo esquema, pero es complicado porque si este sitio, este, un cuadrado, no tiene propietario, pues, ¿cómo le puedes hacer tú para decir, bueno, yo quiero trabajar en esta zona, ¿no? Claro. Yo quiero aprovechar. Entonces, ajá. Entonces, justamente, se vuelve un problema social muchas veces, porque es bueno, están los locales que quieren aprovechar ese sitio, pero a veces vienen otras personas de otros sitios que quieren aprovechar algún recurso de esa zona. Entonces, nosotros, como autoridad de Semarnat, les damos prioridad a las personas que están, pues, que son originarias de ese sitio, ¿no? Locales. Así es. Para evitar, este, pues, la gandalles, sinceramente. Aunque tenemos muchas situaciones en donde, bueno, los pescadores son los que son nativos de esa zona y otras personas externas son los que hacen todos los trámites, pero siempre y cuando les den trabajo a las personas de ahí. Para que todos ganen, digamos, al final. Así es. Así es. Y, bueno, la especie ahorita como que se lleva a los predios federales, que hay mucho interés involucrado, es el pepino de mar café, que se distribuye solo en la costa del... Pacífico. Pacífico, que es la parte de Baja California, hasta tenemos predios en Oaxaca. Ok. Bueno, tenemos un solo predio en Oaxaca, pero la mayoría es en Sonora, Baja California y Baja California Sur. Entonces, esa especie... Sí, me ibas a decir algo. Pero justamente esa especie no es la que está en riesgo, como acaba de cambiar de categoría, ¿no? Exactamente, estaba... Está bajo protección especial y subió un rango más. Ahora está amenazada. Entonces, pues, ahí hay muchas controversias de si sí debió de haberse subido de categoría o no. Pero, pues, bueno, el punto es de que ya está ahí, ¿qué se va a hacer, no? Entonces, se incrementan los requisitos que le pedimos a las personas para que puedan aprovechar esta especie. Porque, además, esta especie, bueno, van a decir, bueno, el pepino de mar, ¿qué, no? O sea, ni siquiera lo conocemos aquí en México. Pues, no, justamente todo va a exportación. Todo es mercado asiático. Porque lo utilizan ya sea precocido o seco para... Pues, son muchos usos tradicionales. He visto que lo dan como regalo de bodas, que es afrodisiaco. Muy carísimo, ¿no? Que es al kilo lo pagan. Carisísimo. Sí, no, o sea, cuesta más que el oro, ¿no? O sea, está complicado. Entonces, por eso es un recurso muy codiciado aquí en México para poder aprovecharlo y poderlo exportar para el mercado asiático. Y justamente también que viene el problema con, digamos, la sobreexplotación y todo esto de... La extracción ilegal, ¿no? De justamente de este pepino. Así es, porque nosotros tenemos... Pues, hay personas, ¿no? Que quieren aprovechar el recurso. Entonces, anualmente llega su solicitud y es bueno. Habrá personas que desde el 2005 lo aprovechan. Les hablo del pepino porque es a lo que más me dedico yo. Y es una especie... Pues, se me hace muy bonita, muy... Pues, no sé, ya le agarré cariño. Entonces, llegan sus solicitudes. Hay por septiembre, agosto. Entonces, las evaluamos y decimos, bueno, tal persona ya está en esta zona. Entonces, si nos llega otra solicitud... Porque, pues, hay... Como son predios federales y no tienen propietario, pues, tenemos que ir viendo. Bueno, este llegó primero. Tiene todos los requisitos. Y, generalmente, son personas que ya han aprovechado en esa zona. Bueno, los otros que son nuevos, que ya han aprovechado en esa zona, pues, lo siento. No se les puede dar oportunidad. Justamente porque llegaron primero los otros, ¿no? Entonces, llegan y todo muy padre, ¿no? Bueno, tenemos un esquema en donde les damos aprovechamiento temporal, que es de octubre a mayo. Que es justamente porque en esa época no se está reproduciendo el pepino. Y les damos todavía unos meses más. O sea, es un año de octubre a octubre para que puedan manejar el hábitat, puedan hacer vigilancia. O sea, porque tenemos muchos problemas de los famosos guateros. Esos son los que hacen el aprovechamiento de manera ilegal del pepino. Entonces, ellos se meten en la noche, generalmente, y nada más ves, pues, imagínense, en el mar, nada más ves una lucecita por allá, a veces ni se ve, y pues están sacando todo el pepino, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Porque si nosotros estamos viendo con cálculos poblacionales que tienen tal densidad, que pueden hacer aprovechamiento de cierto número de ejemplares, y vienen los ilegales, y luego es más caro porque ellos no lo hacen de manera legal para exportarlo, porque tenemos que emitir, bueno, ellos tienen que emitir un certificado CITES, que es para la exportación, porque Ecuador es el único país que no permite la explotación, o más bien el aprovechamiento de esta especie, entonces tienes que decir, bueno, este producto que estoy presentando es de México. Entonces, ya, ¿me dan chance de exportarlo? Ah, perfecto. Pero cualquier cargamento de este pepino que vean en las aduanas, o en algún otro país, porque el intermediario es Estados Unidos, para antes de irse a Asia, pues es, bueno, dame tu comprobante, ¿no? Y si no lo traen, pues es ilegal, entonces es bastante complicado ahí, pero pues sabemos que esto es de siempre, ¿no? Hay aprovechamiento ilegal de mucha fauna y flora silvestre, y pues la cosa es como platicarles un poquito, que sí se puede hacer aprovechamiento, tanto de especies que no están en riesgo, como las que sí, claro, bajo algunas medidas un poco precautorias. Claro, para no ponerle razón. Así es. Y de que nosotros somos como, ¿cómo decirlo? O sea, sí estamos de acuerdo en el aprovechamiento, porque en algún momento hubo como una corriente que era, no, no hay que tocar nada, y más en áreas naturales protegidas, ¿no? Y yo digo, no, o sea, la gente tiene que comer, tiene que vivir de algo, pues tiene que aprovechar, y qué mejor que sea de manera sustentable, y ahorita estamos impulsando un poquito actividades de acuacultura, para que, pues además de que la especie está en una categoría mayor de riesgo, podamos como, pues ir creciendo un poquito la población de pepino en varias zonas, ¿no? Para que deje de estar en esa categoría de riesgo. Obviamente es mucho trabajo, es mucha inversión económica, pero pues se puede hacer. Por supuesto. Y más como el ejemplo, ¿no? Que estabas dando del pepino de mar, que justamente ya las poblaciones se ha visto que, pues han bajado drásticamente, y más también porque muchas veces estos que lo sacan ilegalmente, pues a veces hasta desconocen si es la especie correcta la que están buscando, ya se llevan otras que ni siquiera son aprovechables, o que son, digamos que, de interés comercial en los mercados asiáticos, ¿no? Y pues pasa a afectar a otras especies. Así es. Entonces, qué bueno, qué bueno, ahora tú nos estás dando como que, digamos, ese señal para decirle, sí se puede aprovechar esta zona que es federal, pero se puede aprovechar legalmente, pero simplemente pues hay que hacer todo, cumplir, ¿no?, con esos requisitos que nos comentas. Así es. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que sí lleva, pues una parte legal medio complicada, pero pues más que nada los biólogos que quieran dedicarse a ser técnicos para asesorar a las personas que van a aprovechar los recursos, no solo pepino, también aves acuáticas, peces de ornato, porque, pues, eso es lo que se aprovecha en predios federales. Se pueden capacitar y se pueden acercar, ¿no?, para tener cada vez más personas que realmente hagan bien los estudios. Entonces... Sí, porque tampoco es, me voy a cierta área y quiero, no sé, aprovechar, bueno, en este ejemplo el pepino, pero si en esa área, pues no hay alguna población de pepino, pues va a ser ahora sí. Muy difícil, ¿no?, como que también para investigar, ¿no?, de qué zona se puede aprovechar, qué organismo o qué cosa, ¿no? Sí, así es. Sí, ya no sabía esto de que, pues, de que no es de, no es tan difícil, digamos, conseguir este permiso para, pues, aprovechar este recurso. Así es, bueno, es que hay que ser sinceros. Antes de estar en este trabajo yo decía, híjole, trámites, ¿qué es eso? Porque nadie te dice, nadie te dice cómo hacerlo, cuál es la vía, pero, pues, siéntanse con confianza de acercarse y preguntar. Porque, pues, justamente queremos personas que se interesen por no nada más aprovechar, sino también conservar, ¿no? Y que, pues, esto se haga de manera legal, no solamente, ay, este, voy a ir a ver qué saco. Que muchos son así, ¿no? Y también es por la demanda del mercado, pero ese ya es otro tema. Sí, justamente esto del pepino que hablabas. Por un lado se puede hacer, para hacer la exportación, pero ya hablando del lado de la conservación, o sea, se puede reproducir, no sé, en acuagultura y después ir a reprimar el área, ¿no? Así es, sí, 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 o sea, también no queremos o estamos conscientes de que no todos pueden tener laboratorios en donde puedan reproducir, este, en una zona muy pequeña, las condiciones que tienen en el mar, porque, pues, es carísimo. Pero es más bien como, pues, no sé, un proyecto de engorda, de, de algunos pepinos, de traslocación, de que si ven que algunos organismos no están como en las mejores condiciones, pues, los pasen a otro lado en donde ven que sí, es, y así, cositas como más de manejo de hábitat, ¿no? Claro. Por aquí una de las, de las personas que nos están acompañando, dice, felicidades a la invitada, muy interesante plática y labor. Tengo una duda. Dice, si es efectivo el método de dar el permiso al primero que llegue, que si esto no conlleva a rivalidad en las personas locales. Pues, justamente era lo que mencionábamos hace un rato, que siempre lleva a problemas sociales. O sea, el hecho de ser un predio federal y que no tiene propietario de esta zona, si dueño, es un, híjole, pero yo también quiero trabajar en esa zona, ¿no? Y, justamente por eso, nosotros como autoridades, bueno, les damos chance a los primeros que llegan y a los que ya han estado trabajando ahí en la zona y que son del área, ¿no? Y que nosotros pedimos que nos den un listado de embarcaciones y de personas que van a estar, tanto buzos, personas que van a estar manejando el producto, para ver que realmente son del área. Porque luego nos ponen ahí sus identificaciones y, pues, sí, o sea, son de Bahía de Los Ángeles, allá en Baja California, de Sonora, de Puerto Peñasco. Entonces, ok, sí son del área, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, que son una cooperativa que ya durante mucho tiempo han trabajado como pescadores para otras personas. Dicen, bueno, vamos a hacer una cooperativa nosotros. Entonces, es como la mejor vía. También le damos como más prioridad a las cooperativas porque sabemos que realmente son de la zona. Entonces, llegan, constituyen su cooperativa, este, o una sociedad, en donde ya llega, bueno, ok, queremos aprovechar, están todos los requisitos. Ok, va. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, vamos a dividir el área, vamos a darle chance a estas otras personas. Cabe resaltar que, bueno, ya lo dije, pero es como subrayar el hecho de que cada permiso es por un año. O sea, tú puedes manejar el área un año. Y al año siguiente, debes de meter de nuevo todos los requisitos. Entonces, podemos dividir un área un año y al año siguiente, pues ya está el área completa de nuevo, ¿no? La cosa es también que la gente pueda trabajar y no hacer áreas como súper chiquititas de, no sé, un kilómetro cuadrado porque eso no sirve de nada, ¿no? Yo también es un, híjole, ¿a quién le damos, a quién no le damos? O sea, no es de nosotros por dedazo, ¿no? No, o sea, les repito, desde el 2005 hay muchos predios que ya vienen, pues aprovechando el recurso durante años, ¿no? O sea, desde el 2005 ya han sido como perseverantes. Entonces, pues esa es la política. Pero sí, sí es complicado. Obviamente lleva problemas sociales y tratamos de decirles, bueno, vamos a reunirnos, podemos dividir las áreas. Pero sí, es complicado. Así es. Pero es muy interesante. Claro. No es que, pues que sea un ganar ganar para todos. O sea, que no llegue, en este caso, por ejemplo, si hablamos del pepino, que después, no sé, el que fue de alguna manera rechazado vaya a quererse meter ilegalmente, ¿no? Así es. Ok. Bueno, invito a todas las personas que están conectadas, si quieren dejar, hacerle alguna pregunta a Andrea, las vayan dejando en los comentarios. Y, mientras tanto, ¿nos podrías decir cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como youtuber? Pues yo creo que fue terminar la tesis. Fue un proceso largo, arduo, o sea, sí, ahí dejé lágrimas, sangre por todo mi trabajo de campo, porque era en Matorral y era, me acuerdo mucho cómo mi asesor me decía, Andrea, ¿cuántos paches van? Doscientos. No, no, no. Y él me decía, vamos a hacer mil. No, pues ni siquiera llegamos a los quinientos, porque fue demasiado trabajo. Entonces, a cada rato, o sea, la camisa, el pantalón estaba lleno de sangre. Y era estar gritando groserías, porque de verdad dolía, dolía mucho de las espinas, pero, porque meternos abajo de esta leguminosa y medir todas las especies que estaban, o sea, cactáceas, otros arbustos, y era medirlos. Entonces, pues, inevitablemente te picabas. Entonces, el trabajo de campo fue muy bonito, yo sí, algo complicado por las espinas, pero, pero muy padre. Y también en ser autodidacta, tuve que utilizar muchas herramientas que yo no conocía, como el programa DR, que, pues, no es como muy amable para el usuario. Y más que nosotros, pues, no sabemos cómo programar, y justamente es un lenguaje de programación. Ese me costó trabajo, pero sí fue todo el proceso de la tesis, que fue, yo creo que mi mayor reto como bióloga. O sea, sí, sí estuvo complicado terminarla, pero al fin, pues ya, se acabó. Lo lograste. Finalizaste. Así es. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Pues, justamente esa, terminar la tesis en mi examen profesional. Estaba, además de súper nerviosa, muy emocionada. O sea, cuando leen el juramento, ay, se siente tan bonito porque dices, bueno, ya, desde el kinder hasta ahorita, todo lo que había planeado, pues, culmina, ¿no? Y después de una tesis tan laboriosa, la verdad es que es una satisfacción muy bonita. Felicidades por eso. No, muchas gracias. ¿Quién es o quién ha sido tu mayor inspiración? Pues, de vida y también, pues, de la carrera y de mi vida profesional, pues, ha sido mi familia. Tanto mis papás como mi hermano. Siempre han estado ahí, siempre aportando con, ya sea con porras, con ideas, y siempre me han inspirado para, para seguir más y más y más. Entonces, mi mamá, en especial, es una persona maravillosa. Me apoyan absolutamente todo, entonces, ella es yo creo que la que más me inspira, la que más me apoya. Claro. Así como todos los papás, ¿no? Pero qué bueno, que siempre es como el apoyo de ellos. Sí, claro que sí. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado en el campo o algo? Pues, le comentaba a mi mamá, le digo, es que son puras tragedias, ¿no? De que, híjole, estás haciendo algo y se te rompe y te hieres. Y bueno, justamente eso tiene que ver un poquito con mi anécdota. Cuando terminé mi tesis y hice mi examen profesional, mi asesor me invitó a Baja California para un proyecto. Entonces, fuimos la bola, ¿no? De laboratorio. Y subimos un volcán, el volcán Tres Vírgenes, en Baja California Sur. Entonces, pues, llegar fue todo una odisea, ¿no? Muy bonita la carretera, padrísimo ir al lado del mar con ese paisaje tan bonito. Llegamos allá, el quedarse en las cabañas, todo padrísimo. Empieza la subida al volcán, obviamente a pie. Entonces, íbamos colectando varios ejemplares de plantas porque quería hacer un pequeño herbario de esa zona. Entonces, íbamos lento, 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 ¿no? A la mitad del volcán nos quedamos a acampar para pasar la noche porque, pues, ya se nos hizo tarde, ese era el plan. Entonces, pues, empezando porque uno de mis compañeros se paró en un hormiguero y se tuvo que quitar la ropa para sacudirse todas las hormigas. Y, bueno, estábamos atacados de la risa. Cosas que te pasan en campo, ¿no? Entonces, pasamos la noche ahí, seguimos subiendo. Entonces, no, bueno, era un paisaje tan, tan bonito. O sea, todo árido y ves al fondo el mar porque estábamos muy cerca del mar. O sea, no, 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 bellísimo. Y yo nada más veía, ¿no? Ok, nos falta tanto subir. Y yo decía, la bajada. ¿Cómo le voy a hacer para la bajada? Que, bueno, ahorita que bajemos le pensaré, ¿no? Y llegamos como, que ahora ha sido al mediodía, una, dos de la tarde hasta arriba. Pues, ya, fue un, vamos a sacarnos fotos y hasta ahí. O sea, llegamos hasta arriba del volcán nomás por la satisfacción, ¿no? Y a ver si nos encontrábamos más plantas. Y empezamos la bajada. Y cuando era la parte más inclinada, no. Paso que daba me calla. O sea, sin exagerar. O sea, daba un paso, me caía de sentón. Ok, me levantaba, daba otro paso y me caía. Y yo, no, no, no puede ser. Dije, no, a ver, vamos a recuperar la calma. Y nada más pensaba, no tenemos comida, no tenemos agua. ¿Qué va a pasar? O sea, aquí no, no me puedo quedar. Entonces, un compañero que iba conmigo se quedó. Los demás empezaron a bajar y me dijo, a ver, yo me voy a quedar contigo. Tú tranquila. Casi, casi piensa positivo. Relájate. Ajá, relájate. Y pues, básicamente acabé bajándome de sentón muchísimas partes. Llegamos a la mitad de, en donde nos quedábamos a acampar y ahí estaban las mulas que llevaban nuestro, pues, las partes para herborizar nuestro material, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues súbete, ¿no? Ya para que la bajada no sea tan pesada para ti. Ajá. Me subo, ahí vamos, bajando poco a poco, pero para quien no haya montado caballo, mula, lo que sea, no. Debes de tener mucha fuerza en las piernas. Sí. Y más de bajada. Y dije, no, bueno, que es peor. O sea, ¿bajarme caballando sola o bajarme la mula? Pero dije, bueno, ya estoy aquí, ya aguanto. Entonces, llevan la veredita, la mula, y de repente se salía de la vereda y me pasaba por donde estaban las chollas. O sea, los que no la conocen son unos parientes de los nopales. O sea, tienen un montón de espinas y aguates que son esas cosas que se te entierran y lo pa' sacártelas. Son horribles. Y entonces, me pasaba por esas, ¿no? Y mis piernas, así, llenas de esas, de los aguates. Y yo así, no, no puede ser. Otra vez. Se salía la mula y me pasaba por otra cholla. Y yo, no, ya, por favor. Tortura. Sí, no, horrible. Llegué para bajarme de la mula. No, bueno. Pero, lo recuerdo con tanto cariño. Y ya, o sea, mis compañeros que iban y también mi asesor estaba atacado de la risa. Me decían, no, Andrés, que hubieras visto tu cara. O sea, cada vez que me pasaba por la cholla, así, no, no puede ser. Además, unos compañeros se perdieron. O sea, ya en la bajada, unos nos adelantamos y otros como que se rezagaron y se perdieron. Nos dio la noche. Pero, al final, todos sanos y salvos. Porque sí, no pasó nada. Sí había unos despeñaderos súper peligrosos que era, híjole, ¿qué nos va a pasar aquí, no? Pero, afortunadamente, todo bien y lo disfruté muchísimo. Fue una gran aventura, ¿no, Diana? Sí. Quedaron las anécdotas, justamente. Así es. Muy bonito. Por aquí, pregunta Violon Galatino. Dice que, no sabes si sea la pregunta adecuada, dice, pero que, más o menos, ¿cuál es el proceso que debe seguir para empezar a hacer extracción de una especie dentro de la NOM para un proyecto de aprovechamiento experimental? Justamente, si es experimental, es como, se podría igual y manejar como colecta científica. Pero, o sea, hay varios trámites, ¿no? Sería cuestión de que se metieran a la página. Pero, depende de para qué. O sea, experimental, ¿para qué? Si se quieren hacer como de un pequeño laboratorio para reproducción, o para qué, ¿no? O sea, la finalidad es muy importante. Y dependiendo de qué especie. Porque hay especies que definitivamente no se pueden tocar. Por ejemplo, el jaguar. No puedes hacer nada con jaguar. Con primates. Con... Pero, bueno, si es biólogo, obviamente, bueno, supongo que lo sabe, ¿no? Entonces, también, depende de la... Ahora sí, me voy a ver bien bióloga. Depende de la especie. Depende de para qué finalidad. Pero, pues, con gusto los asesoramos. Yo, para eso estamos. Igual, también. Nosotros aprendemos un poquito de tantos casos diferentes y particulares que son, ¿no? Claro. Entonces, por lo que veo, entonces, tenemos que tener muy claro, ¿no? Para empezar a hacer este tipo de trámites, ¿no? Como de cuál va a ser la prioridad. Para qué lo queremos. Y va a ser algo comercial, experimental, o todo esto, ¿no? Así es. Ok. Invito a todos los que están conectados que vayan dejando sus preguntas. Ya tenemos unos últimos minutos. André, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Cómo te ves? Definitivamente me veo aquí en la Dirección General de Vida Silvestre. Me gusta mucho para seguir aportando. Si voy a hacer otro posgrado, no lo sé. Me gustaría seguir aprendiendo, pero igual de una cosa medio diferente. O sea, me gusta aprender de muchas cosas. Entonces, sinceramente, no sé. Quiero seguir, pues, cultivando, ¿no? Mi carrera profesional. ¿En qué vía? Pues sí, aprovechamiento y conservación de vida, Silvestre. Eso definitivamente me apasiona. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad es que siento que todo lo que emprendas lo vas a concluir satisfactoriamente porque en el poco tiempo que medimos y siempre que eres súper muy aplicada cuando estabas en la especialidad, aún recuerdo cómo me platicabas de tus clases y todo esto. Siempre eres bien luchona y te pone mucho esfuerzo a todo lo que haces. Muchas gracias, Gio. Y justamente, bueno, ya hablando un poco de Yilse Marnat, no sé, si alguien se quiere involucrar con ustedes, no sé, colaborar. ¿Crees que sea viable o no? Siempre buscamos colaboración. ¿Por qué? Nosotros siempre buscamos como la parte científica, la parte de las comunidades, porque todo necesitamos como varios personajes de diferentes áreas para que sea un, que se lleve a buen término, ¿no? Todo lo referente a vida Silvestre. Entonces, sí, claro que sí. O sea, siempre y cuando hablen con los jefes sea una buena propuesta, pero siempre estamos abiertos porque siempre necesitamos ayuda, necesitamos ideas, retroalimentación. O sea, claro que sí. Ok. Igual, por si hay alguien ahí interesado, pues te pongan contacto, ¿no? O si se quedan con alguna duda, pues igual, no sé, te puede escribir para el Orientes. Sí, claro. André, ¿un consejo que les quieras dar para las futuras generaciones de biólogos o alguien más que se quiera involucrar en esto de la conservación, la vida silvestre? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, les voy a hablar un poquito desde mi experiencia, que fue de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos forman para investigación únicamente. Entonces, yo lo que les quisiera transmitir es, hay algo más que la investigación. Y realmente, pues la sociedad necesita más gente que se dedique a cosas técnicas. Sí, es muy bonito investigar. De, ay, ¿qué pasa con las interacciones ecológicas entre este bicho y este otro bicho? O sea, sí, es padrísimo. Yo lo hice, ya les platiqué. Pero necesitamos más gente que sea más de áreas más técnicas. He visto que de la UAM salen muy bien capacitados para cuestiones más técnicas. Entonces, un consejo más bien es como entusiasmarlos en que no solo se fijen en la investigación, que busquen otras áreas, que, por ejemplo, si ya están en la carrera de biología, busquen hacer un servicio social en alguna dependencia del gobierno, ya sea CONAP, SEMARNAT, inclusive CONAGUA los necesitamos, en donde puedan aportar cosillas y se vayan empapando de qué es la vida laboral. Sí, 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 porque investigación, pues te quedas en tu alma mater, ¿no?, generalmente. O vas y haciendo posgrados, la maestría y el doctorado, que sí es padrísimo y es un súper, pues escalonzote, ¿no?, para subir. O sea, sí, sí, sí es complicado, pero para la vida laboral, o sea, sí necesitamos gente que se vaya empapando desde chiquitos, desde que salen de la carrera, desde que van a salir de la carrera. O sea, eso es lo que les podría decir. Ok, muchas gracias por el consejo. Y sí, gracias tú para que se vaya involucrando, que también, pues, no es tan sencillo el mundo laboral de un biólogo, desgraciadamente, a veces es tan sencillo conseguir un trabajo, pero… Así es. Pues nos puede servir todo esto que nos comentes. Sí. Bueno, pues, ya estamos llegando al final de esta charla, muy interesante. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado un poco de todo esto, de los permisos que debemos seguir, de cómo aprovechar estas áreas federales, estos recursos. Muchísimas gracias y otra vez que te deseo siempre lo mejor y mucho éxito. No sé, algo que quieras decir para despedirte. Solo agradecerte mucho por esta oportunidad. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Espero quienes lo hayan visto y lo van a ver, lo disfruten muchísimo también. Y les quise compartir un poquito de lo que soy y de lo que he aprendido, pues, a lo largo de… Pues, desde la carrera hasta ahorita, ¿no? Te reitero mi agradecimiento. Fue un gusto, André, para llegar contigo y, pues, muchas gracias por todo. Igual a todos los que nos estuvieran acompañando esta tarde, muchas gracias por unirse, por sus preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, pues, ya saben, nos espero el próximo viernes con una nueva invitada. André, mucho éxito en todo y seguimos en contacto. Y si quieres aprovechar un área a día de hoy por mi pueblo, te estaré contactando. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, Gio. Abrazos. Bye. Bye.